Me sentí muy cómoda porque las personas son muy amables, me siento de verdad como en un segundo hogar. Me gustó mucho el tiempo de la inducción, la manera en la que nos hicieron, nos ayudaron a conocer mejor la universidad antes de entrar al primer día de clases. Gracias por ver el video. ¡Gracias Poli! Este evento que hicieron el día de hoy me pareció muy chévere, pues nos mostraron toda la plataforma, todo el acompañamiento que tienen los estudiantes. Me parece súper importante que estemos trabajando de la mano los padres, los hijos y todo el personal de la universidad. Politécnico Gran Colombiano